¿Qué vamos a ver Zata? Vamos aquí comenzando Este torneo de singles Tenemos a Kates del lado izquierdo Y a Ova del lado derecho Que no sé por qué no se ha actualizado Ova Bueno, comenzamos con este Ditos de Capi A la verga Comenzamos con este Ditos de Capi Vamos aquí a hacer Una pequeña modificación en cuanto a las cámaras Puesto que están dando un poquito de problemas Listo Y bueno, comenzamos este encuentro Lo veo bastante parejo Ambos jugadores pues Tienen lo suyo con respecto a A lo que se refiere a Capitán Falcon Yo no sé qué está pasando amigo Están jugando demasiado rápido Es un neutral muy sólido Es un neutral muy sólido Muy rápido Ninguno de los dos quiere ceder Se tratan de manera muy agresiva Se tratan de manera muy agresiva ambos A la verga Empiezan Empezamos a ver estos golpes autistas Que terminan con stocks Sobre todo de Capi Yo lo que veo aquí es que Capi es un personaje De rápido Se acaba el score rápido Sí Sí, a la verga Uh Y ninguno de los dos Yo creo que alguien va a ganar de un side Y wey Ambos No sé por qué Buenos porcentajes de Que tienen ambas personas Ambos jugadores Comenzamos a ver los ataques upstage Ventaja de upstage por parte de Cates Pero Oba retoma rápido Cates le hace un Un graph y lo termina Tomando la ventaja del primer stock Vamos a ver si lo consigue Uhhh Lo espaitó amiguito Este Gana el primer equipo de Uncapes Vamos Vámonos Exacto No me voy a decirles que antes Antes que empiezas Hay que hacer un movimiento ahí Más cosas Ahorita No me hagan caso ¿Si quieres puedes? No, ya juegué y pues bueno, ganó Kate pues si no se vio la ventaja vamos a ver el counterpeak aquí muy conciso, muy rápido que crees que saque, yo digo que Charizard o Ike el autismo dice hoy quiero ser una persona autista hoy quiero viajar a ese universo paralelo en donde encuentro a mis amiguitos y comenzamos este segundo encuentro en el pool 2 weekly número 87 aquí en Querétaro bienvenidos a todos los que nos están transmitiendo tenemos el match de Kate contra Ova Ova cambió a lo que es Mario vamos a ver si este cambio le favorece le favorece también el pick del stage que hizo que fue Final Destination tuvimos bastante presión por parte de Kate para mantener a Mario off stage pero rápidamente se recupera el neutral de estos dos jugadores Mario empezando a ejercer bastante presión de porcentaje empezando a tenerlo off stage con mucha desventaja y con la capita lo regresa hacia el averno hacia el averno y lamentablemente falla Mario el backer y no hay forma de que pueda regresarle iguala rápidamente la partida en cuestión de desventaja y ventaja se vuelve muy pareja pero Mario no se queda tan se empieza a presionar bastante en los combos una partida muy agresiva por ambas partes de estos jugadores teniendo en cuenta que pues el autismo de Mario es muy real muy en serio y se le acaba el salto a Kate terminando ahí atrás quedando el marcador uno a uno Kate contra Ova se van a tercer juego hay un baneo de Lylant y al parecer Ova va a cambiar una vez más de personaje selecciona a Charizard como su tercera opción vamos a ver que juego nos ofrecen estos muchachos empezamos ese tercer encuentro un 35% tan rápido como el jugador de Charizard yo creo que yo creo que los dos son muy buenos realmente no puedo predecir que puede ganar porque pueden existir cosas como las que acabamos de ver que hacen que la partida se vuelva muy dispareja sin embargo Orwa es uno de los de los jugadores que tiene mucho my game y te puede golpear las cosas sin que tú te des cuenta yo lo pasé el juego el juego la N a Beto y aquí me falta Ova me cae no es bien me ganó el swing no es bien 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 si vamos aquí casi vemos el fin de este match pero Ova se defiende se resiste y le lee lo que hace el Verdoch y termina con este encuentro 2 a 1 por favor Kate a 2 balcón a 2 balcón a 2 balcón a 2